Hoy está con nosotros el doctor Ramón León, que acaba de publicar el libro titulado La literatura psicológica del siglo XX. Este es el libro del doctor León. Nuestro invitado es psicólogo, especializado en psicología clínica e historia de la psicología y desde 1978 es profesor de la Universidad Ricardo Palma. Es autor y editor de una serie de obras y de un conjunto de recensiones y comentarios que justamente están reunidos en este libro que tiene más de 700 páginas. En la página 321 nuestro invitado dice lo siguiente, nosotros somos nuestra identidad y nuestra identidad es ese modo de ver las cosas, de entenderlas y de sentirlas. Es ese modo de vernos y de sentirnos a nosotros mismos que es a la vez consecuencia y expresión de vicisitudes, triunfos, derrotas, logros y fracasos de nuestro destino. Nuestra identidad es nuestra vida, la vida que hemos vivido, así como la que nos hemos negado a vivir. Bien, esta es una cita muy interesante, pero esta última parte en mi sentir necesita de aclaración. Usted dice que la identidad es la vida que hemos vivido, así como la que nos hemos negado a vivir. Pero a usted le voy a poner el siguiente caso. Hay que imaginarse a un hombre que es abogado, pero su familia quiso siempre que sea ingeniero y él nunca quiso serlo. Insistió y fue abogado. Entonces el ser abogado es parte de su identidad, lo identifica. Pero el no ser ingeniero no lo identifica. Entonces, por eso le digo cómo debemos entender esta última parte donde usted dice que la vida que no vivió también lo identifica. Más en el sentido de las cosas que a uno no le pasaron o de las cosas o de las posibilidades que no se pudieron realizar. Todos tenemos una serie de potencialidades. Eso decía Nietzsche, ¿no? Decía que nuestra vida influye no solo las cosas que nos pasan, sino también, y acaso más, las que no nos pasan. Así es, así es. De ahí justamente la he... Claro, pero en relación acá, pero Nietzsche no sé si lo veía en relación con la identidad, ¿no? Porque acá está esto en relación con la identidad. Ya, la idea es más bien que todos tenemos potencialidades que muchas veces no podemos desarrollar por una serie de circunstancias, ¿no? Por elecciones profesionales, por elecciones conyugales, por dificultades que aparecen en el tiempo. Por ejemplo, mi generación y la generación de usted es una generación que no ha vivido guerras mundiales, por lo menos acá, ¿no? No nos tocó en suerte, en buena suerte o en mala suerte, más bien, vivir guerras mundiales. Ha habido una serie de experiencias y circunstancias que nos han sido ahorradas, gracias a Dios, ¿ya? Pero ha habido otra gente que ha quedado marcada a fuego por cosas que pasaron en sus vidas derivadas de contextos políticos, de situaciones terribles como la manejada nazi, como el fachismo, ¿no? Y que vieron en el camino frustrarse montones de posibilidades que pudieron haberse realizado precisamente por eso. En uno de los comentarios... Pero, perdón, acá lo que me parece interesante, que fue lo que no he entendido todo, usted dice, la vida que nos hemos negado, o sea, hay una decisión, hay una voluntad de no vivir eso, por ejemplo, me negué a ser corrupto. También hay la idea de que dentro de nosotros siempre hay un extraño, hay otras personas, ¿no? Que aparecen momentos de conmociones emocionales, cuando la gente se embriaga, por ejemplo, cuando la gente consume drogas, aparece otra persona, el otro yo que nosotros no hemos querido vivir. Eso ha sido muy desarrollado por Wings Banger, a quien yo cito en el libro. Así es. También por un filósofo y psiquiatra alemán poco conocido acá, que es Victor von Beisecker, creo que es el padre, el que fue presidente de la República Federal de Alemania. Él desarrolla muchas ideas, ¿no? La idea de que hay otra persona que está dentro de nosotros, ¿no? Vinculada al esencialismo, al psicoanálisis, en las corrientes de estos dos señores, que solamente aparece en determinadas circunstancias, ¿no? En determinados momentos. También en momentos de éxtasis, cuando tenemos la oportunidad de pasar por un momento que nos conmociona en el sentido positivo y aparecen dimensiones de nuestro modo de ser que nosotros ni siquiera adivinamos en nosotros mismos. Conversando con Liuba Kogan, justamente tocamos este asunto de la identidad, ¿no? que está muy relacionada también con Erikson, ¿no? Claro. Claro. Este es el libro sobre la infancia y sociedad. La infancia y sociedad, claro, claro. Los años 50, ¿no? 56, si no me equivoco, claro. Son los libros ya... Sí, sí. La edad madura de Erikson. Claro. Y yo le comentaba que cuando yo oficiaba de traductor en el Instituto de Investigaciones Sociológicas de San Marcos que se inauguró en los primeros años de la década de 1960 recuerdo que estaba en el rectorado el doctor Sánchez y el instituto lo dirigía el doctor José Mejía Valera y más de una vez conversando con él cuando se ponía sobre el tapete este asunto de la identidad recuerdo que él insistía en la necesidad de distinguir entre la identidad personal y la identidad social tal como usted frasea acá la identidad aquí están las dos identidades, me parece, ¿no? Pero él decía que conviene distinguir lo que se resumiría en lo que entonces se llamaba la libreta electoral y ahora es el DNI o sea, las generales de ley, ¿no es cierto? Que acreditan, ¿no? La personalidad del titular, ¿no? Y además, pues, su guía dactilar y un código único de identificación, ¿no? Entonces, el DNI es un documento identitario esa es la identidad personal y la identidad social se definía como la conciencia o el conocimiento reflexivo de pertenecer a un grupo social o a varios grupos sociales y la significación emocional y valorativa que se derivaba de esa pertenencia Bien, le menciono esto simplemente para preguntarle si usted también distingue entre estas Bueno, en realidad los psicólogos han trabajado mucho el tema de la identidad no solamente Erickson, ¿no? La identidad personal ha trabajado mucho Erickson, la identidad societaria la pertenencia a un grupo lo ha trabajado mucho un psicólogo, perdón fallecido hace algún día Henry Tachfeld que trabajó mucho eso trabajó mucho la identidad porque hoy día también se habla de identidad nacional de carácter de los pueblos todo este tema que es un tema de mucha actualidad él trabajó mucho eso yo he trabajado el tema de la identidad por lo menos en ese comentario de ese libro más en términos de lo personal que es un tema que además aparece recién en los años 40, 50 paradójicamente cuanto más anónima se vuelve la vida en la sociedad tanto más aparece el tema de la identidad o sea, el anonimato se impone en la sociedad contemporánea desde los años 30, 40 más o menos que aparecen las inmensas metrópolis con 15, 20 millones de habitantes el libro de Riesmann trata de eso el libro mencionado este, la muchedumbre solitaria y es en ese momento que comienzan las reflexiones sobre la identidad sobre lo que somos nosotros que la encontramos nosotros en autores españoles en autores franceses en autores americanos en alemanes, en todos y que a veces va asociada también al significado de la culpa por ejemplo, Jaspers acabada la segunda guerra mundial se pregunta ¿qué pueblo somos? se dirige a los hermanos ¿qué pueblo somos nosotros? ese tipo de reflexiones son muy frecuentes en psicología por cierto en relación con la psicología aquí en el Perú hay nombres que te cita constantemente y que desde luego de ninguna manera se podrían obviar en primer lugar Honorio Delgado ¿no? la figura de Honorio ahora al cabo de ya varios años de su muerte ¿no? casi cuatro décadas ¿no? sí, sí más de cuatro décadas permanece en sus lineamientos generales se ha desdibujado ¿cómo lo ve usted? una apreciación digamos quizá tenía de subjetividad pero no se podría hacer de otra manera no se puede ser muy objetivo ¿no? ¿cómo ve eso? bueno sin duda alguna fue la personalidad porque perdón yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo vea yo me estoy refiriendo a una época en que el psiquiatra de la ciudad era Honorio Delgado claro y el psicólogo de la ciudad era Leopoldo Quiapo claro dos personas a las que yo conocí sobre todo al doctor Quiapo al doctor Delgado no lo traté personalmente lo he visto etcétera pero nada más no he leído algunos de sus libros o sea había muy pocas personas que pudieran ser los representantes destacados de la actividad psicológica incluso digamos psiquiátrica ya estaba también desde luego el doctor Seguín pero no muchos más ¿no? bueno Delgado es incuestionablemente la figura más importante de la psiquiatría hispanoparlante en el siglo XX en el XXI evidentemente hay otras figuras pero él es la más importante figura y en el Perú era en su momento la psiquiatría por antonomasia hasta que llega por lo menos Carlos Alberto Seguín yo debo reconocer que desde muy joven por las razones que la verdad ignoro he leído casi todas sus obras y después he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Mariate que era una persona que experimentaba un respeto reverencial por Honorio Delgado y que me mostró muchas facetas más de su obra yo creo que hoy día evidentemente muchas de sus ideas están superadas sin embargo su tratado de psiquiatría hasta donde yo consigo percibir su curso de psiquiatría que ha alcanzado 10 ediciones es una obra que aún puede ser leída con provecho y su psicología escrita con Mariano Iberico que también ha alcanzado 10 ediciones es un tratado que representa toda una corriente en la psicología que es la corriente comprensiva que muchos cuestionan y critican tal vez con razón pero que también tiene su espacio en la reflexión psicológica la psicología comprensiva y fenomenológica tiene como nieta a la psicoterapia y a la psicología clínica que es un psicólogo clínico y un psicoterapeuta un señor que reflexiona constante permanentemente sobre una persona sobre su destino sobre sus problemas sobre sus desgracias es una persona que tiende a responderle al paciente o al consultante por qué le ha tocado vivir la vida que vive y creo que en ese sentido muchas de las cosas que la psicología comprensiva tenía en el pasado y que han sido después desacreditadas continúan estando vivas en la psicología clínica por lo menos en la clásica en el modelo clásico del psicólogo tratado del psicoterapeuta o del psicólogo que cita cuatro veces a un paciente y le toma todas las pruebas y se convierte en una suerte de experto en ese paciente porque le ha tomado el Rocha del TAT el MMPI a veces inteligencia le ha aplicado todo y lo he entrevistado a montones de veces haremos acá una nueva pausa y ya regresaremos estamos dialogando con el psicólogo Ramón León que acaba de publicar un libro amplio y que será muy útil para quienes deseen averiguar una serie de cosas relacionadas con producciones lexicográficas psicológicas a las que normalmente no van a tener acceso entonces acá había una recensión bien hecha y suficientemente explicativa pueden tener una idea en términos generales del contenido de estas obras que de otra manera serían inaccesibles y entonces creo que gran parte del valor de este libro reside en eso yo observo aquí aunque presumo más o menos lo que usted me va a decir pero cada uno de nosotros tiene preferencias y es normal que usted también las tenga ahora esa sería una posible razón y la otra razón es que usted no ha considerado importante la inclusión de una serie de autores o no ha habido libros recientes de esos autores que justifiquen digamos recesiones correspondientes le voy a mencionar a dos autores con los cuales estoy más o menos familiarizado que son Erich Fromm y Virgen Reich en el caso de este último usted sabe perfectamente la situación en la que murió en una penitenciaría federal de Pensilvania etcétera y a raíz de eso en el año 57 se produjo una cantidad de literatura ragniana alubiónica entonces realmente el caudal bibliográfico del señor este que hasta esa época era regular pero no tanto y se acreció de una manera impresionante y lo mismo Fromm o sea Fromm murió en el año 80 pero la producción también ha sido pues enorme se publicaron libros sobre la vida fotogravena no he visto ningún comentario no sé si es porque no les interesa algún comentario hay sobre Reich comparándolo con los destinos porque Reich hay el único comentario que hay de Fromm que está relacionado con Frida claro que es su esposa si en cierto yo he leído algunos libros de Fromm y he conocido inclusive a su biógrafo oficial que es el doctor Rainer Fung que vive en Alemania inclusive tengo un libro de él pero por alguna razón bueno ese libro como yo lo he comentado a ustedes fuera de cámaras es el resultado de una serie de azares y de circunstancias libros conseguidos libros regalados libros prestados libros accedidos de la manera más increíble con una con un cierto sesgo hacia la literatura alemana es la que yo creo conocer mejor pero en efecto no hay nada de Fromm excepto una referencia también sobre Reich hay una referencia cuando yo comparo los destinos de Erickson y Reich en alguna parte Erickson los dos fueron emigrantes Erickson y Reich y los dos eran un poco marginales al mundo académico sin embargo Erickson logró integrarse perfectamente en el mundo académico con mínimas creencias profesionales Erickson era de profesión jardinero en el sentido de cuidar niños y había pasado un psicoanálisis didáctico con Anna Freud más méritos académicos o creencias académicas no tenía cuando él cuando él llega a Estados Unidos le indican que debe estudiar psicología en el ingreso a la Universidad de Harvard estudia psicología pero la psicología no le gusta es una psicología experimental matemática y él se sale de ahí mientras que Reich llegó premunido de una serie de merecimientos era médico era doctor en medicina si no me equivoco pero su posición era tan tan original en la psicología y había tenido tantos problemas además en Alemania donde había sido separado en el momento psicoanalítico había estado en Noruega y claro la evolución posterior de él es todo un misterio yo no conozco lamentablemente ninguna biografía completa sobre él pero me imagino que si hay alguna o si escribe alguna ella debe tratar muy en detalle el capítulo de una vida frustrada de una vida una serie de cosas de locura pero digamos tiene una producción hasta la década de 1920 donde trabajaba mucho con documentos tipo Malinowski y todos los antropólogos de renome en los 60 además estuvo de mucha actualidad por revolución sexual y todo esto no pero antes o sea la función del órgano y análisis del carácter Paidós ya los tenía traducidos a fines de los 40 el del carácter es un libro excelente es un libro excelente que lamentablemente me parece que ha entrado al dominio de los clásicos como todos los clásicos están ahí pero compare usted por ejemplo es el libro con Listen Little Man ahí hay una diferencia tremenda cuando habla del hombrecito que le pone zancadillas y que lo acecha él tiene además algo sobre el fachismo que en su momento debe haber significado algo casi premonitorio algo premonitorio alguna cosa tiene que haber pasado en su vida permítame que lo diga y él hacía perdón hacía pues generalizaciones por ejemplo decía en la vida solamente hay dos males absolutamente reales lo que él llamaba la peste psíquica que según él hace posible la existencia de los dictadores y el cáncer para él eso era y casi lo uno equivalía a lo otro y de esto y él desarrolló pues un aparato que fue lo que lo llevó a la cárcel en Estados Unidos desarrolló un aparato que transformaba la energía solar orgónica exacto en potenciales saludíferos pero al final esto no lo creyó el gobierno americano y lo terminó metiendo en la cárcel es una figura muy importante en la cárcel pasaba un avión y decían no ven vienen a salvarme y todo parece que sea un cuadro medio paranoide sí, sí, sí indudablemente pero bueno también es una época donde se podía pues así alegremente meter ahí ¿no? no sé la época del macartismo la época de la guerra fría donde había mucha gente que terminaba adentro por cuestiones X o Z que no tienen nada que ver después aquí veo que usted y más de una vez y también en el otro libro insiste en algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo me refiero al carácter idolátrico o a geográfico como dice usted de la biografía de Jones con respecto a Freud bien no sé si estoy en lo cierto pero y le menciono esto sencillamente porque usted no lo menciona no es que no lo sepa pero tal vez por alguna razón que no conozco no lo menciono me parece que el primero que advirtió eso fue Fromm Fromm tiene un libro que se llama La misión de Sigmund Freud que es un libro de los años 60 sí, lo he leído lo conozco sí, ya la biografía de Jones terminó de publicarse en 57 sí ¿no? bueno o sea esto debe haber sido cinco años después y él ahí textualmente cita pasajes ¿no? y desmiente y desarma infundios en fin ¿no? y eso me sorprendió mucho porque a mí le confieso inicialmente cuando leí la biografía de Jones no me pareció tan idolátrica le digo completamente la verdad y yo no soy un especialista en Freud pero me pareció la biografía era decía un hombre que ha sido la sombra de Freud 50 años ¿no? entonces lógicamente habrá pues algún exceso y algún tiramo por ahí pero me parecía medio de todo en general medido ¿no? sin embargo esta imagen parece que no es exactamente así ¿no? la historiografía ha funcionado mucho con respecto a Freud ¿no? por ejemplo hasta hace creo que el año antepasado estaban cerrados y sellados todavía algunos cajones con materiales personales de Freud en la librería la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos estaban sellados por 70 años no sé si se habrán podido exceder recientemente ¿no? ya se han cumplido creo ya se han cumplido y creo que deben estar abiertos al público las dos personas que yo siento hasta donde yo conozco el asunto que más en el celular el tema han sido Paul Roassen con un libro titulado Freud and His Followers el Freud y sus seguidores y Peter Gay ¿no? que es más que un psicoanalista es un crítico de la cultura muy amplio con una producción impresionante tiene un libro sobre Schnitzler por ejemplo otro libro sobre Mozart tiene un libro excelente muy bueno sobre Weimar Culture la cultura de Weimar donde él se desborda va por la física por la química por el arte el libro de Gay suele ser considerado hoy día como una de las biografías más completas que hay en materia de Freud ¿no? y está el famoso librito este de la señora Paula Fichtl que era la empleada doméstica de la casa de Freud durante muchos años en Bergase 19 en Viena que la señora evidentemente con la ayuda de un escritor profesional ha planteado en blanco y negro las experiencias que la casa lo que ocurría en la casa la forma en que se fijan los pacientes y todo lo demás se considera es una fuente de primera mano por lo menos en el mundo alemán ¿no? claro pero ¿usted diría que siempre ocurre con todas las grandes figuras esto? esta desfiguración no tanto por ejemplo mire las grandes figuras que fascinan en la historia de la ciencia son Newton Darwin Freud Einstein sobre Newton hay una inmensa cantidad de biografías no hay año en que no aparezcan biografías sobre Newton ¿ya? pero en los últimos tiempos por ejemplo se ha comenzado a analizar cada vez más críticamente la personalidad de Newton las tres revistas que publica la Royal Society que se consiguen todas en internet se pueden bajar tienen una serie de artículos sobre los trastornos psicológicos de Newton que de haber andado por nuestros días habría sido considerado un parcero limítrofe probablemente o habría estado interno en un hospital psiquiátrico Darwin también ha sido objeto de una entidad fascinante por parte de mucha gente y un famoso psicoanalista llamado John Bowlby dedicó una muy buena biografía a Darwin y hace poco se ha aparecido en castellano yo la encontré el año pasado el libro de Janet Brown que es la biografía más completa que hay sobre Darwin presentando toda la problemática psicológica de sus atornos psicosomáticos sus manías y a veces ya sus propios síntomas psiquiátricos y el tercero es Freud y Einstein también yo recuerdo un texto de Sir Julian Huxley sobre Darwin y bueno me interesó viniendo de quien viene o sea un biólogo de primer orden y hasta donde recuerdo por lo de esto hace muchos años él decía que no estaba todavía bien determinado cuál era el mal psicosomático de Darwin yo recuerdo que tenía muchas jaquecas estómago jaquecas así violentas cuando él estuvo ahí con el Beagle y conoció a Rosas y a veces los nativos le ponían paños negros y una serie de cosas porque estaba devolviendo los alimentos dos y tres días una cosa impresionante una cosa terrible terrible bueno hay otras personalidades sin embargo que no han llamado la atención por ejemplo un señor que merece mucha atención desde el ángulo hasta psiquiátrico es Mendel pero sobre Mendel no hay ninguna biografía importante bueno tal vez porque escribió en bueno vivía en una ciudad pequeña como es Berro en la roguería de la república checa y llevó una vida la propia de un cura o por este famoso físico que es Paul Dirac que fue ubicado por Einstein que también es una persona muy interesante y en el mundo de la pintura es ese señor que era un señor muy especial Giorgio de Chirico también hay una biografía sobre él muy reciente que lo presenta con una persona atormentada por problemas psiquiátricos con trastornos graves pero que lograba canalizar todo eso en la pintura claro si hubiera sido una persona normal no habría hecho nada probablemente vamos a hacer acá la última pausa y ya volveremos he aprendido leyendo estas recensiones que hay todo un material perfectamente desconocido y que se relaciona con la psicología soviética para beneficio de la teleaudiencia brevemente ¿cuáles son los principales aportes si los hay? bueno la psicología soviética es un capítulo cerrado en la historia de psicología arranca en el 17 y acaba en el 90 cuando se derrumba la Unión Soviética ahí encontramos a un psicólogo muy importante que es Vygotsky que es un señor que se falleció en el 34 pero sobre el cual se sigue hablando y se sigue produciendo mucho es un verdadero boom hay más de 30 añeros sí, sí murió muy joven lo llamaban el Mozart de la psicología un señor que tuvo un destino muy triste como muchos psicólogos y pensadores soviéticos literatos Mandelstam por ejemplo ¿no es cierto? el mismo Vygotsky que tuvo un destino Locke también ¿no? él ha aportado mucho a la psicología posmoderna es un psicólogo de una gran importancia además y ha contextualizado la psicología de modo tal que incorpora por ejemplo el pensamiento interdisciplinario y hay por supuesto el elemento marxista que no se puede negar Vygotsky era un gran conocedor del marxismo paradójicamente él no era psicólogo era un literato que había estudiado derecho pero que en las conmociones sociales que había en la Unión Soviética en sus inicios que están muy bien graficadas en esta novela de Pasternak que es el doctor Chivago en buena medida encuentra una posibilidad de desarrollar una línea de trabajo que se acerca a la psicología y que se convierte en el gran teórico de la psicología en su momento hasta que Stalin en su política totalitarista le echa el ojo no es que lo atacara pero si su doctrina estaba en contra de todas las ideas totalitarios de Stalin y es sencillamente silenciado ha sido redescubierto después de cuando se han abierto los archivos los soviéticos han vuelto a ser descubiertos está toda su producción ha sido editada en castellano en inglés hace poco además hace muy poco se ha publicado un libro muy interesante de un historiador inglés llamado Orlando Figes que se titula La historia de la guerra de Crimea un capítulo completamente olvidado de la historia universal y en ese libro este señor Figes hace uso exhaustivo de muchos archivos históricos que habían estado cerrados porque la unión soviética o la dirigencia soviética no permitía su ingreso eso ha ocurrido con Vygotsky mucha información que estaba por ahí ha comenzado a aparecer y constituye una cosa así como la sensación en la psicología un hombre que escribió hace 40 años 80 años en un idioma que no es científico como es el ruso en una época en la cual había problemas terribles de hambre de todo además que era tuberculoso y que luchaba contra la muerte que al final le gana la batalla a él por supuesto consigue producir una obra absolutamente moderna que guía hoy día la psicología el desarrollo la psicología educativa con una gran influencia esos son los puntos que bueno por razones obvias no está desarrollado plenamente ahí simplemente apuntado pero lo suficiente como para un diálogo al respecto se refiere al hecho que de pasada menciona Ratner de hacer psicoterapia con personas de escasa cultura o nula cultura con trabajadores con obreros Freud decía que no se puede analizar a un obrero a un camionero porque no tiene un mundo interior no tiene pues un mundo simbólico y entonces en esos términos es muy difícil Ratner participa de esa opinión y yo también pero ¿qué dice el doctor León? Bueno yo no soy un terapeuta yo soy más una persona interesada en la historia de la psicología lo cierto es que hay una cosa que yo creo que puedo mencionar cuanto más elevado es el nivel económico e instruccional de la persona tanto más recurren ellas o ella recurre a la psicoterapia emplea métodos verbales cuanto menos instruida es y menos recursos económicos posee tanto más se va a emplear con ellas métodos físicos el electrochoc y todo lo demás o tratamientos una persona que tiene pocos ingresos va al seguro social va a un hospital público una persona que tiene ingresos un poco más elevados por lo general recurre a psicoterapia privada ¿no es cierto? hay todo una hay un psiquiatra llamado Thomas Shash un agro emigrado de Estados Unidos hace muchos años que ha trabajado mucho mucho sistema el mito de la enfermedad claro y que sigue produciendo muchas cosas más el señor debe tener como 90 años pero esto es una productividad absolutamente increíble he tratado mucho ese tema hay también estudios por ejemplo que demuestran que pacientes niegros ya no en el mundo de la psiquiatría sino en el mundo de otras ramas de la medicina son menos son menos candidatos candidatean menos a trasplantes cardíacos ¿no? sino sencillamente se los deja ahí ¿no? se le dice no hay problema no hay solución para usted estos pacientes por lo general pobres en Estados Unidos van a hospitales públicos ¿no? que reciben un tipo de atención de mucha mayor calidad de mucha menor este vuelo que la que recibe un paciente privado el American Charnoff Epidemiology contiene muchos estudios sobre eso ¿no? con una visión muy crítica de la medicina no solamente en el campo de la psicología y la psiquiatría en el campo de la medicina en general ¿no? nefrología cardiología todo eso claro porque justamente conversando el otro día con el doctor Scribens yo le decía que este punto plantea el problema o la realidad de la indigencia con lo cual yo no me refiero a la carencia de medios económicos o de medios de supervivencia porque es una indigencia material sino la indigencia del espíritu ¿no? bueno y toda indigencia es empobrecedora no solamente para el mismo indigente sino para el que establece como me decía el padre y digo ahora es una relación con el indigente entonces tiene que llenar ese vacío y el indigente solo puede ofrecerle su indigencia pero yo trasladaba esto ¿no? a la situación digamos terapéutica o a la situación que vive pues un analista con su paciente y le decía una cosa es que el paciente se llame James Joyce Flaubert ¿no? y otra cosa es pues que el paciente sea el señor Pérez y la señora Ramírez bueno ahí hay un problema real ¿no? porque igualmente ese señor Pérez y la señora Ramírez pues tienen problemas sufren se quejan etcétera pero a mí me tengo tengo que aislarlo ¿no? bueno ya mencionado Norio Delgado decía que el paciente ideal es el individuo oculto con vuelo introspectivo con capacidad de expresión verbal que ha leído que tiene una problemática diferenciada ¿no es cierto? pero ese tipo de paciente ideal evidentemente para un psiquiatra y en Estados Unidos hay la famosa clasificación de los pacientes que van a psicoterapia como blancos anglosajones protestantes con instrucción elevada de cuello blanco obviamente uno de cada 50 pacientes quienes requieren atención psiquiátrica tiene esas características llega al Perú probablemente la proporción es mucho menor todavía ¿no? claro pero eso también plantea pues un problema real ¿no? porque uno tiene que tomar en serio toda esta casuística que se pone sobre el tapete sí, claro porque si no la tomaré en serio entonces tendríamos que darle completamente la razón a Emil Chioran ¿no? cuando dice que esto no es sino la magnificación de naderías no hay mucho de eso porque también es un negocio entonces si yo no voy a tomar en serio eso voy a deprimir al paciente más ¿no? entonces es que uno me parece un círculo vicioso además hay una una actitud cada vez de mayor crítica hacia la psicoterapia clásica ¿no? en sus formas clásicas ¿no? y muchas personas que nunca pueden acceder a un psiquiatra o a un psicólogo recurren al farmacéutico al sacerdote al amigo hay un estudio en las Naciones Unidas que le preguntaba a la gente ¿qué hace cuando se deprime? ¿no? poca gente va al psiquiatra o al psicólogo la gente sale a comer con amigos sale a gastar a arrepentir a otra gente crédito se queda en su casa escucha música lee algún libro que la levante algo hace ¿no? y solamente aquellos que realmente tienen la capacidad económica y por otro lado están al final ya con todas sus dificultades recurren a psiquiatras y a psicólogos otro asunto otro asunto que despertó mi interés es el hecho que yo diría pues que el 80 90% de los representantes de la psicología son varones y hay muy pocas mujeres ¿cuál es la explicación si es que hay una explicación de este hecho? yo diría que sin embargo el sexo fluido se ha sobrepresentado por ejemplo en la física el único nombre que brilla es el nombre de Lisa Meitner la colaboradora de Einstein que probablemente debió recibir el premio Nobel de física junto con él y que nunca lo recibió en psicología acá es una carrera básicamente femenina por alguna razón X o Z pocos hombres estudian psicología aunque hay por supuesto una buena cantidad de ellos pero en otras partes Charlotte Pugler por ejemplo no yo me lo diría perdón por los que están en el libro aquí en el libro digamos aparte pues de Ana Frohoy que son las que más llaman la atención las psicoanalistas por ejemplo Ana Frohoy Karen Horne Melanie Klein que es un personaje absolutamente digno de estudio Marta Mühow las psicólogas clásicas la única que yo creo que que ha sido estudiada es una señora llamada Elsa Franklin Bruck creo que hay una Baumgarten Baumgarten que autó un personaje en la psicología suiza junto con Charlotte Pugler que eran dos señoras absolutamente impresionantes en su modo de ser que eran las rectoras de la psicología en su momento eran las mujeres que habían logrado abrirse camino en una sociedad machista como era la Europa en su época y que consiguen desarrollar una carrera brillante pero me pregunto esto porque no hay ninguna prohibición expresa o sea lo mismo para una serie de otros cometidos y de otras profesiones y oficios no hay digamos un interdicto en relación con el sexo femenino y sin embargo no hay una presencia femenina si eso es cierto es un tema interesante en antropología sin embargo las mujeres brillan Rath-Venédic Corazois Margaret Mead claro hay también hombres muy importantes Marinovsky Boas este señor Kruber pero digamos que ahí yo estoy seguro que mucha más gente conoce a Margaret Mead que a Kruber o a Boas y la señora tuvo una forma de ser tan especial creo que fue Cardinal me parece claro uno de los de la teoría de la personalidad básica pero leí aquí no tengo presente la página que usted menciona que eso ya fue o sea tuvo su vigencia y ahora ya no la tiene brevemente me podría explicar el concepto tuvo su vigencia en los años 60 50 inclusive en el Perú hubo estudios sobre el tema el libro del doctor Mariate y Rotondo y Caravedo estudios de psiquiatría social en el Perú tiene como tema central la personalidad básica ese concepto fue objeto de críticas por el marxismo por ejemplo y hoy día hasta donde yo conozco ha sido reemplazado por el de mentalidad que es un concepto que manejan más los sociólogos pero en el que aparece la influencia mucho de Carl Gustav Jung que es todo un personaje sobre el cual se podría hablar horas una personalidad es el psicólogo del mundo del mundo postmoderno con su insistencia en la parapsicología en los temas paranormales y también con su visión amplia por momentos un poquito audaz de los fenómenos psicológicos él es el que ha entrado influye mucho en el concepto de mentalidad Toynbee por ejemplo fue muy influido por Jung gracias bien ha sido realmente una conversación muy noticiosa porque repito los que quieran ya el detalle y las referencias concretas deberán leer pues necesariamente este extenso libro que nos acaba de entregar el doctor Ramón León de modo que muchísimas gracias doctor León muy amable y con ustedes será hasta el programa siguiente